Bueno, ya vimos que había ácidos fuertes, que es la pregunta del millón, todo el mundo y cuáles son, y cómo sé yo, y es que... Ácidos débiles, bases fuertes, como Chris Paul, Chris Paul es un base fuerte, y bases débiles, como Ricky Rubio, perdón, eh, no... No office intended, ácidos fuertes, el ácido colorídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, todos estos, dice Salen, son fuertes, ácidos débiles, el padre de los ácidos débiles es el ácido acético, que ya no me acuerdo ni la fórmula. Todos los que tengan carbono y grupo alcohólico, son ácidos débiles. Luego, bases fuertes, el hidróxido sódico, es el padre. Y bases débiles, el amoníaco, y poco más, es que es lo que te va a caer en el examen, yo te digo lo que te va a caer en el examen, ni más ni menos. Lo que dijimos ayer, los ácidos fuertes, tienen bases débiles, conjugadas, por ejemplo, del HCl sería el Cl-, del SN3, el NO3-, del HCO4, el HS4-, perden un protón y se quedan más débiles. Este incluso tiene dos, porque también podría perder los dos protones. Y este tiene una base fuerte, conjugada, es decir, que reacciona, que sería este. Se disocian, perden el protón y se quedan ahí. Y esta tendría un ácido débil que no reacciona, reacciona, y este tiene el NH4+, que es un acidillo, que reacciona. Bueno, pues eso es lo que te va a caer. Y ya está. ¿Qué? Ah, y vamos a hacer matemáticas. Yo quería terminar con la hidróxido.